¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de la nueva revolución de El Salvador. Bien, este día, más bien yo quería hablar, espérense que el vecino está taladrando, pero les quería hablar sobre todo este incidente del presidente Sánchez Serén. La verdad es que lejos de lo que él expresa, porque lo que él dice ahí, en este video que les voy a mostrar, seguro muchos de ustedes ya lo vieron, él dice a los discapacitados, es decir, personas que no pueden caminar, le dice, pónganse de pie, miren, aparentemente podemos decir, porque podemos buscar mil justificaciones, pero él se está refiriendo a esas personas, ¿verdad? Fíjense que el hecho no es tanto que él diga eso, sino es la enseñanza que podemos sacar de aquí, porque es aquí donde nosotros nos podemos decir, ¿por qué elegimos a un presidente y por qué los partidos políticos tienen que ponernos de opción a personas de tan mayor edad? Porque como les decía en videos anteriores, ha estado el caso de Norman Quijano, fíjense, el caso de Norman Quijano es cabrón, porque, y de Sánchez Serén, es difícil, porque nos ponen a dos ancianos, parecían las presidenciales de la tercera edad, y con mucho respeto para las personas de la tercera edad, sé que hay personas que son bien capaces, ¿verdad? Pero hay otras que no, que son incapaces, y entonces nos pusieron a elegir, Arena nos ofreció el morir de cáncer, el FMLN morir de sida, muchos optaron morir de sida y votaron por el FMLN, ¿verdad? Pero de por sí los dos candidatos estaban pésimos, no había mucho que pudiéramos hacer, ¿verdad? Fíjense que el presidente Serén, yo estoy bastante convencido de que él no manda en el gobierno, de que él no toma decisiones, yo también creo que hay otros que toman decisiones a sus espaldas y le dicen qué es lo que él tiene que decir, él solamente es la pantalla, como en el caso que pasó hace tiempo, bueno, hace cientos de años, en el imperio azteca, con Montezuma, cuando llega Hernán Cortés, y empieza Hernán Cortés a conquistar ciudades, y de hecho le gana la voluntad a Montezuma, y Montezuma ya no hacía nada, solamente era vocero de Hernán Cortés, y solamente era la pantalla que él era el que mandaba, pero realmente quien lo mandaba era quienes estaban atrás de él. Sánchez Serén se ha convertido en un títere, y sobre todo porque el señor ya no tiene energía. Hay otros que mandan ahí, otros personeros, puede ser el secretario privado, o otros más, porque realmente cuando vos escuchas hablar al presidente así, y que haga semejante falta de respeto, te das cuenta que él no está atrás de las decisiones del país. Así que, yo creo que la enseñanza primordial que tenemos que sacar de ahí, es que no podemos, que un pueblo salvadoreño joven, porque nosotros somos un país joven, somos un país en donde hay más jóvenes que personas mayores. Cuando es así, te das cuenta que no podemos ser representados por personas de la tercera edad, y que con mucho respeto lo digo, necesitamos personas que tienen energía. Al presidente Serén, a veces hemos visto que en estos festivales de buen vivir, a medias es que se le olvidan las palabras, hasta se le queda temblando, y que no se acuerdan las cosas que él dice. Les recuerdo la última vez que dijo, de que no les va a dar subsidio, y los que gasten, tienen que tener subsidio del agua, a aquellos que gasten menos de 99 kilowatts de agua. Es decir, son cosas que realmente te pones a pensar que él no es el que manda. Y nunca ha sido así. Nunca ha sido así. El único que quizá yo creo que realmente mandó fue Tony Saka, y que no se dejó manipular, y por eso los poderes fácticos le pasaron la factura por no dejarse mandar. ¿Verdad? Y que sus trabajos los vienen solo para él, y no compartió. Creo que ese fue de los grandes delitos. Pero bien, esta es la enseñanza. En las próximas presidenciales deberíamos de exigir candidatos jóvenes. Ya sea si es Nayib, ya sea si es otro de apellido Calleja, ya sea quien sea. Pero que sean candidatos jóvenes y capaces. Porque ya estamos cansados de tener puras personas mayores. Pero en este caso, sí se pasaron en estas últimas elecciones. Así que, aquí te dejo el video del presidente Sánchez Serén. Y espero que reflexiones el punto en donde personas mayores no deberían de estar con semejante responsabilidad, que es la conducción de más de 6 millones de salvadoreños. Dependemos de este señor. Ese es el punto. Dependemos de este señor. Y otra propuesta que tenemos que hacer, que próximamente yo la voy a hacer en la asamblea. Los diputados no deberían de pasarse más de dos periodos ahí sentados en un currúl. Máximo deberían dos periodos. Después deberían de renovar. Ahí tenemos dinosaurios auténticos que están ahí desde los acuerdos de paz. Son parásitos. Muchos de ellos ni siquiera han hecho alguna propuesta de ley. Y más aún, siempre han votado para chingarnos. Entonces, pienso que esa sería una de las cosas buenas que deberíamos de hacer en la otra legislatura. Que los diputados no se elijan más de dos periodos. Así que, aquí te dejo el video. Espero que sea de tu agrado. Puedes inscribirme a las descripciones que están aquí. Y también te invito a que puedas ver mi otro canal que se llama El Conocimiento Prohibido. Así que, espero que sea de tu agrado. Velo. Y acuérdate de la reflexión. Es que en las próximas elecciones no deberíamos de votar más por ancianos. Deberíamos de exigir personas jóvenes. Para que comanden el futuro de 6 millones de salvadoreños. Porque eso es lo que está sobre Sánchez Serén. Y por eso es preocupante este tipo de cosas. Si así se pone. Con poquitas personas. Y en cámara te imaginas las decisiones que son bien trascendentales. Las ideas que debe de tener. Por eso es que yo digo. Él realmente nos manda. Solo es la fachada. Mi nombre es Marcelo Ularín. Y que tengas un buen día. Otras personas que también son luchadoras y luchadores. Ustedes saben, el 3 de diciembre fue el día internacional de las personas con discapacidad. Aquí tenemos una delegación de personas con discapacidad que nos están acompañando. Yo les digo que separen para que nos acompañen. Ellas están aquí al frente. Pero además han tenido otras delegaciones. ¿Qué queremos decirles? Gracias. 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 Gracias por ver el video.